Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Kha'Zixjungle, vamos a ver qué tal chicos, maestrías y runas en la descripción como siempre Y siento que no haya cam, es que se me ha jodido, aviso Sé que queréis ver esta preciosa cara, pero no, no podéis, así que lo siento mucho chicos Estaba expectante tío Si, no, pero escuchadlo, ¿no? El saludo Que cabrón Coño, se va el best Oiga Vale, empezamos por el blue Pues hacemos el sapete Ostia chaval, que rango, ¿no? No sé si yo no me lo esperaba, ¿ves? No, ha pillado tío desde Valencia Estaba confiado que no me iba a dar, te lo juro Le ha crecido el brazo tío Uno de los tres Exacto Ahí la Que por cierto, le ha tocado al blue La peor línea que le podía tocar Con una Morgana Y yo con el salto Ya, eso sí, la verdad que sí Que se buguea, sí ¿Habéis sido de hacerle counter o es que justo habéis pillado ese? No, yo he picado, yo he picado el primero A mí es que me encanta, me encanta Es la hostia tío, el puta real, mola más tío Sí, aunque no está muy fuerte últimamente, pero mola tío Es un campeón que es la hostia tío Sí O sea, si te voy a bajar porque te tengo alto de cojones tío ¿A mí? Sí tío Joder Sí, hablo poco tío Soy muy tímido Mis cojones Mira el... 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 el Blitzcrank como pilla el ángulo, el hijo puta eh, para que no le veamos Buena mazo con la E, te puedes hacer los cuatro bichos estos de una Ah, ¡no! Ah, sí, qué coño, sí, sí Joder, que ya gané... Por un momento he dicho, ¡ay! que no me llega Claro, coño, tengo ya a 650 ¿Verdad? ¡Ayy va! Muy buena Fíjate que con Caciques no suelo gankear Hasta que no tengo el nivel seis Es que sin el nivel seis... No te creas que me convence mucho A no ser que puse en... Por ejemplo, Estradorios, a ver si puse... Lo único es Jayce y esa distancia, así que no creo que se quedaran ahí, ahí. Anda, que se le ven las intenciones desde Valencia, eh. Al Breakdown. Joder. No disimula, ¿no? No disimula, tío. Puede ir a bot, pero... No sé yo, eh. Tendrán guard ahí. Ese va por mi. Siento a mi sobrina que está ahí llorando. Pero bueno, muchos de vosotros ya sabéis cómo... Ese ha intentado ir a por ti, yo creo, eh. Sí, porque con otro pongo a ti. Gua, chaval, gua, chaval. No me jodas, tío. Eeeeh... Ese, ese, eh. Sí. No... Qué putada, tío. Se quedó ahí. Ah, qué pena, tío. Me voy a ir farmeando un poquito. Muy buena. Ya sabéis, chicos, ¿vale? Nos maximizamos la Q de ahí, la W. Y luego hay la evolución de la ulti. Nos evolucionamos la Q. Y de ahí el salto, ¿vale? Vale, ya está aquí Jin, así que... Vamos a dejar de pulsar esto. La verdad es que Kha'Zix es un personaje súper divertido, eh, cabrón. Mola mazo, tío. Es un error que yo no he usado nunca, tío. Fíjate. Fue bastante divertido. Que estoy en clase, me hice el Asdaq. Pues cabrón, atiende. Deja de ver mi directo. Pero gracias por verlo. Ahora lo más seguro que te tiene una... Ya le veo ansiado. Ahí va. No, me queda nada, eh, para el nivel 6. Me queda nada para el nivel 6. En cuanto tengo el nivel 6, os voy a bot. Y le damos un poquito de amor. Sí, me va en internet. Yo a ver, me estoy con poco mana. Yo estoy bien, farmeando más o menos bien. Sí, dejad que pusen, dejad que pusen y... Ya la voy. Y les hacemos un hijo los tres juntitos. Ay mierda, joder ahí. Ojalá. Ojalá. Pero si se está llevando él el doble de daño. Vale, aguante. Vale, vale, vale. Esto... Un gilicollas. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, pero... No tengo manasi, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Va, voy, 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 voy. Cuando... Cuando gasta la Q es que va a matar. Bueno, ya está. Está bien. Buena, buena. Está esperando ahí el escudo, buenísimo. Macho, te metes unos escudos de puta madre, la verdad. Sí, sí. Se va a usar muy bien a modulo. Cuando quiero, ¿no? Pero bueno. ¿What? Pero, pero que cojones. Pero, que cojones. Que cojones. Me tenía que haber guardado el W para cuando hiciera la mierda esa. Pero bueno. Oh, es ese. Vale, vale. Ya hacía yo. ¿Por qué se ha quedado mi fortune? Es ese. Me pilló un ping. Ah, no, 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 no. Ah, no muero. Buena, no, 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 no. Ay, por aquí. Lo que tenía que haber hecho era entrar con el salto y tal, pero no con la W. Y ya cuando hiciera el flash, tira la W. Es que intento tirar todo de una. Digo, al menos así le meto todo ahí rápidamente y no. Y ha salido mal, tío. Le meto todo ahí rápidamente. Vale. Vale. Hostia, oye, pues no me da cuenta, tú. Mira que malpensada, eh. Que malpensada, tío. Que malpensada, tío. Mírala. Es que antes has dicho una cosa del estilo. No, que dices. No te inventes cosas, no te inventes cosas. No, si subía algo, no me acuerdo de ti, pero ha dicho algo, eh. Me la está moviendo, me la está moviendo, ha dicho. Deja así, deja de moverme, tío. Que dices. Cómo se inventan cosas, eh, chicos. Qué asco de gente, eh. Cómo se inventan cosas, tío. Joder, tío. Me jode cuando justo le pego un minion y no mueve y luego mueve. El SS bueno, ¿no? Sí, eso, Juan. El SS ha salido de puta madre, tú. Habéis estado súper rápidos. Se habrá quedado aquí en el campo. Oye, esto, ¿y está FK o cómo va esto? Pues no lo he visto. Igual está ahí. El Blue no está. Sí, imagino que sí, porque el Blue... Míralo, está en top. Ostias. Hay un puto comien, 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 hay un puto comien. Vente pa' aquí, nene. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Ha salido de puta madre, tú. Vamos a ayudarle a pusear, chicos. Ha salido de puta madre, eso, eh. Yo que quería esos minions, mierda. No se los he podido robar. ¡Fuck! No, vámonos, vámonos. ¡Se hace! Ya me hacía el pincho este, ya me hacía ilusión. ¡Eh! 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 Vale. Vale, a ver esto... Tengo la guarda aquí. Bueno, cuando me maximice... En cuanto me suba... Bueno, me evolucione. Ah, eh, va a ser. Vaya fe, ¿no? Tenía ese con ese. Ya tengo que brazos. Mira ahí, Jin. No vamos, friends. No sé. Eso es el... Ah, está aquí. Tengo el ese en... Vale, estoy yendo, vale, chicos. Cuatro en bot, eh. Cuatro en bot, eh. Cuatro en bot. Hay puto coming, chicos. ¡Vamos! Se lo hacemos. Están todos aquí. Coño, joder. Están matando. Eh. Pero todito... O sea... Huelano. Me ha enganchado, sí. Oh, buenísimo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Pues tío! No, pensaba que iba ese, tío. No, pensaba que iba ese, tío. No, no. El model es en... ¿Cuánto? No, ¿nos hacemos dragón y esto? Sí, yo ya que estaba aquí me... ¡Coño! ¡Coño! What? Va, tú, tú, tú. Vale, no. Vete, 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 vete. Me tiro, loco. Garlalentizo. ¡Corre! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡No! ¡Rimuty, pide en la Q! ¡No! ¡No! ¡Joder! No me esperaba ese flash de Darius, tío. Me ha dejado ahí todo tonto, tío. ¡Qué mala suerte, tío! Empecé a usar solo la E, uso lo primero en flash, he dicho, hostia. Lo que más rápido me ayude a escapar. Yo me he quitado el medio, ¿por qué? Me iba a echar a mí la Q. Dame suerte. Tío, qué cagada. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Joder, puto Darius! Ese TP no me lo esperaba, tío. Vamos para allá, ¿eh? Vamos de una y... A ver si le jodemos el... El... El baqueo. Ay, puto, comín. Ay, puto, comín. Estoy yendo. Se lo hacemos, tío. Están tardando más para en hacerse nada, tío. Ya, eso te iba a decir. Estoy yendo. Está Vector en... Y te está yendo allí. ¡Jol! No me lo puedo creer, que nada. ¡Joder, lo que mito, macho! ¡Qué bestia! ¡Ting, ting, ting, ting! ¿Dónde va? Hola, Morgana. No. ¡Ah! ¡Tío! ¡Hijo de puta! ¡Hala, hala, 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 hala! Tío, manu, manu. ¿Has escuchado como me ha insultado, tío? ¿No? Y le roba solo un ward, tío. Y si iba a imaginar el pin... Y le roba solo un ward. Imagínate que le... Eh... Vaita, vaita. Imagínate que le lleva a robar una kill, tío. Buah, me mata, tú. ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¿Por qué me hice tanto? Pasa dentro. Vale. ¡Oh! Ya está, ya está. Ha sido llegar. Menos mal. ¡No! ¿Qué hago? Que me he confundido el botón. ¡Jajaja! Ya te veo. ¡Oh! ¡Hostia, G ahí! ¡Qué cabrón! ¡Ha ido directo! ¡Uh! 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 Vale, si G está en top... Imagino que no está su red. Vale. Voy a bot. No hay puto comín. Vamos, chicos. Ah, pero no hay nadie, eh. Se lo hacemos, se lo hacemos, se lo hacemos. Bueno... Pusad, pusad la línea, pusad, pusad la línea. Espera, cuando lleguen los minions a torres, si es que llegan algún día, pues entonces... Joder, voy a tener que esperar a los troleadas. Que no tiene pinta, eh. Ya, tú también te has dado cuenta. ¡Buah! Se ha apuchado, eh. Vale, ahora voy, eh. Vale, vale. Estoy yendo, eh. Bueno, chicos, go, 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 go. ¡Sin miedo, chicos! ¡Sin miedo! ¡Eh! ¡Me ha pillado! ¡Ah, cabrón! ¡Eh! ¡Asqueroso! Vale. Bueno. Falta victoria, está bajando. Falta victoria, está bajando. Discrepo. Bueno, sí, tomo una... Espérate. Esto no... Vale, chicos, está... Tengo ulti esas mierdas, eh. Puedo hacersela. O sea, lo intentamos hacer de nada. Uy, que no tengo juego. ¿Qué hago? Aquí nos echamos unas risas, tío. ¡Ostias! ¡Que le pillas con la cu... Ha sido todo bonito. ¡Corre, corre! ¡Que no! ¡Te he calculado, chaval! Vale, buenísima, tíos. Ahí está. Muy buena. Vale. Vale. Vamos, chavales. ¿Vas a romper bot? Vale, Jace lo está haciendo bastante bien, por lo que veo. Así que... Bastante, bastante bien. Lo que mete el puto Kha'Zix es que es una bestialidad, tío. Como se pedó un poquitín... Encima es que tiene esta Q, que mete un huevo cada 0,1... Bueno, cada 2. Cada 3,6, pero... Cada 0,1... Bueno, cada 3,6. Eso no tiene ningún tipo de... Ya me entiendes, coño. Me iba a decir cada 0,1 y ya está. Lo iba a dejar ahí. Cada 0... 0,2. Me ha salido mal. Es una metralleta, mano, que es 3,6, ¿no? Ya, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Que flipo. Vale, vamos a pillarlo. Vamos a ir a más agresivos, porque vamos también. A lo mejor si tuvieran mucho AP, me habría pillado desde luego Malmorti o de primeras o... Similar, pero vamos. Vamos a estar de puta madre que... Se lo iba a robar, pero no, no es así tan cabrón. Además lo está haciendo bastante bien, no... Soy buen chico. ¿Qué ha pasado? Ay, le da un minion que estaba escondido. Me cago su mano. Buena, buena esa. Ya, pero él le ha dado algo, ¿no? Pues ya está, eso es lo importante. No, es que en teoría le tenía que haber dado a Blitz, pero había un minion ahí. Chicos, voy a otra vez, eh. Va, a lo mejor os bajan, eh. Es que no lo sé. No sé si van a bajar. ¡Lol! ¡Mira! ¡Mira que he puesto un pin! ¡Pero qué bestia es, tío! Me importa un loco. Anda, ¿dónde va la otra, tú? ¡Ay, ese W se ha puesto en medio! ¡Me queda un minion en la... ¡Lol! Dice, ¿a dónde va la otra? ¿Por qué me han pillado, chicos? ¡No! ¡No! ¡Aquí está Darius, tú! ¡Wépale! ¡Corre! ¡Deja! ¡Y flash! ¡Ah! ¡No! ¡Asqueroso! Sí me ha muerto. Estoy sufriendo. Qué asco, tío. Me caen en la puta. Tío, es que me han pillado. Puta vida, tete. Pues ya les he hecho todo, ¿sabes? Ya aprovecho. Puta vida, tete. Es que puto Darius aparece un toro en el rato aquí. Que aproveche, que aproveche. ¡Joder, ya lo sé! ¡Ay, medio, medio! Vale, y mi Fortune hace una mierda ahora. O sea, está mi Fortune. ¿Ves? ¿Ves? Lo he dicho. Va, va, que aprovecho, que aprovecho. Vale, está maqueando. ¡Jodele, el baqueo, el baqueo, el baqueo! ¡Ah, no! ¡Que no puedo! ¡Buuu! ¡Buena! Nada, era imposible. No, pero a este sí. Sí, a esos. Sí, sí. Buena, buena, buena. Está muy bien. Mira, es que así se está aprovechando, Jayce. Vale, buenísima. Está bien. Ahora sí. Pírate, pírate, pírate. Justo al romper esa torreta este tenía que haber ido al momento. Pero bueno. Pero está bien, está bien. Ha sido gordo. Una espalda. Una espalda. Lo que mete mi Q, madre mía. Joder, que hostias que... Coño. Porque no hay de asustación! Vamos! Desploración? Tuturuuturuuturuuum! Hay que romper el bot ya, eh? Va siendo ahora, va siendo ahora. Yo puse esto, ya que no. Eh, esto de qué? ¡Ay! C***o, c***o, c***o hacía esa ahí? Puro un hundo. Ay, baa, la he liao. Que c***o. No... Bot. Dejo. Nada, la he liao' ya. No hombre, report y ya está, no te líes, tío, no te rayes Repulsado, tío Me tengo miedo de... Es que están aquí, todos paran Tengo que hacer miedo, report y ya está Ay, ayuda ¿Están todos ahí? ¿En serio? Va, voy a probar No creo que sean tan subnormales Pues espérate, porque encima he visto a Darius por ahí, así que Pero a ver, está mi esporte Pero no sé dónde Joder, voy a tardar medio milenio Tenía que el push a, yo creo Pues GG, chavales ¡Ay! ¡No! ¡No! Eso Vamos, coño, al minión Joder, a la puta Tenía que haber puesto a la línea, joder Yo creí que rompería más rápido Me ha echado flash y todo ¡Ay, mierda! ¡Ay, mira! ¡Ah, mira! Lo hago, pechaval ¿Cómo? Va a torear ¡Vámonos! ¡Retirada! Vale, ahora nos subimos ahora a la E, ¿vale? Va, mira, las alas Ahora pego unos saltos a esta mierda Pero más que nada no es por eso Es porque ahora al matar a un campeón Vuelves a tener el salto Así que Te pones ahí a saltar como un cabrón tú Y a matar Ah, eso no pasa al principio No Es con el S Oh, podría haberlo matado Pero es que no tengo mucho miedo Está el dragón, ¿eh? Voy a intentar tirar esto Correndo Lo voy a guardar No, es que no me fío Es que sí Y el dragón Me van a apoyar Voy para allá, ¿vale? Ya estoy Bueno, bueno, bueno Bueno, ese grito ¡Lol, mira la vive conmigo! Estoy llena, estoy llena Aguantad Aguantad, aguantad Estoy aquí Vale, yo iré ¡Pero ven! Al principio me voy a decir ¿Qué coño hace ese Cacirx? Luego me doy cuenta Que eras tú Digo, este, cabrón Nada, es que nada Me he motivado Porque he visto a Jin Que ha dado la W Y digo Pero claro La W de Jin, además No duró Sí, ahí me he tirado Lo que tenía que haber hecho Era no tirar la Q Es que he tirado la ult Y he tirado el salto Entonces al saltar En invisible Se te quita la invisibilidad Y se me había olvidado eso Tenía que haber saltado A verle tirar una Q Y entonces haces la ult Joder, venga Dejadme pa allá Vale, buenas Yo me doy un asusto Yo sí no vivo Oye, que no se han hecho el dragón, ¿eh? El dragón Está ahí libre Lo ya se ha curado el dragón Joder No 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 Rol tío, como peta el Jice Vamos a ver Perfecto Bueno Digo así Ay coño Digo así Si se mete él y tal Me meto yo ahora Coño Estamos W Vale O sea, efectivamente tío Me va a haber laneado Joder ¿Qué hace? Lo que meto ¿Qué hace? Eh, se le ha ido la visión a la cara Se ha quedado ya en las hierbas tú ¿Qué cagada? ¿Qué hace? Ay no, que está esto Te lo quito Voy, voy, voy No Hay un puto comen Dale Lo siento, lo siento, lo siento Lo he hecho con amor Sí Lo he hecho con mucho amor Juan, con una mierda Qué desgracia No es justísimo Mira, te vas a morir por tonto Yo te lo digo No sé por robarme el ward Qué mala eres No Como si te hubiera robado un ward O algo Pues sí Sabes ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te invitas a un señor Eso es algo muy cruel Sí Eso es lo peor que le puedes hacer a un support Robarle un ward ¿Qué coño es esto? Voy para allá porque va a ir allí Yo creo Quizá O no Nah Voy al red No Mira, esa agua te va a defender No es tan tonto Creí que sí Está clara Pam, pam, pam Esos gritos, Morgana Nat, siempre igual No, tío, estoy mandando un sustazo Aguanta, Rubio Vamos, Rubio Aguanta, todo lo que quieras, ¿verdad? Rubio Joder, casi lo matas tú Que bien, niño Que si lo has quitado Joder La has dejado Pino, filipino, niño Ay, no Mi pink es intercuta Por ti Por ti, Rubio Por ti Bien, bien, buena, buena Que vengado, tío A mi Rubio no lo tocan tú Ahí está Pusamos esta ahora ¿Por qué no? Pues no, el ponteo ¿Qué quieres que te quite más guarda o? ¿Qué pasa? Antes me pongo una pata Antes me robaste una kilo ¿Eh? ¿Así? ¿Suegue? ¿Viene? Sí, viene todo Vale, pues va Panetito Buena Debe da igual Estoy jodidísimo Adiós Tres, dos, dos, uno Tendió el flash No, 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 no Paso A ver, tú ¡Lul! Joder, macho Alguien vendrá por aquí, que te meten a ti Espera, espera, estoy yendo Espera Ay, que se han dado la vuelta No, no, aguantas, aguantas, yo estoy yendo, eh Se lo hacemos allí ahora Aguanta todo lo que puedas, vamos campeón Vamos a ser real, enséñale quién manda Ahí está, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, voy, voy, voy ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo sí Si lo sé, te vendo, coño No, Rubio, no mueras, tío Vamos, Rubio, esos lobos Voy por ti Lul, que me salvo, loco De nada, hijo de puta De nada, cabrón Asqueroso Hijo puta Hay que hacer sacrificios, tío, por el equipo Ya es, ya es Antes lo hizo por mí, no Eso es el karma, eso es el karma, ¿no? Por robarle wards a Morgana Hostia, como te han seguido La verdad es que yo tendría que haber ido a Bode y haber roto la torre y tal Pero era más divertido eso Yo no sé por qué, coño, me pillé esto ¿Se me acuerda, tío? ¿Qué? Estoy yendo, aguanta, aguanta, aguanta Hay un puto conmigo, hay un puto conmigo ¿Eso de qué? ¿Eso de qué? Ya, la verdad es que ha sido... Ha quedado bastante raro, ¿no? Sale el dragón, sale el dragón Me dieron mi pomera Voy a pushar bot, ¿vale? Voy a aprovechar Yo sigo preguntándome por qué hay un... Wartapooler en la base ¿Qué dice esta? ¿En qué? Hay un guarda azul por ahí Ah, hay verdad Y esto... Ah, no, vale, es de... No sé, de Eren Hostia, me voy porque viene Blitz desde detrás Y me la pueden hacer ahora Me puede pillar ahora Blitz Cuidadito, loco Voy a hacerlo Vale, vale, mira Ahí está Blitz Me han puesto ahí un guay Voy a pushar... Hostias... Que susto me da LOL Lo que me ha quitado eso Voy a pushar esto Aguanta rubio Estoy yendo... Wow Esta vez sí que no Esta vez sí que no Esta vez sí que no Buenísima Aguanta Va buenísima 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 Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Qué cabrones Cómo me mete el macho Hostia Te han deletado, eh Es justicia Eh, buena Jin ahí Buena Jin Buena Jin Lo que ya En serio, tío Qué fallo Qué fallaco, tío Estaba más atento a tirarle la W a un minion para curarme Y... Ah, qué... Ah, qué feo, tío Joder Las cuatro veces que he muerto, por gilipollas, tío Ay, Dios Postearme, tío Va, o sea, tío Ha terminado ya esta partida aquí, joder Voy a suicidar cómo sigo así Eh, voy a guardar el baron Está allí en... Supongo que... No sé... Eh... Esto de qué? No va a vener aquí Uh... Whatever, adiós Para todos Qué malo 진, ¿no? Adiós,有點 Aguantad, chicos ¿No? No Aguanta, vamos Qué cabrón, incluso se echa para atrás ¿Cómo odio esto, macho? Ya, ya lo he visto, ya Sigue, sigue Voy para allá No, no ha llegado, no ha llegado Vale, al menos está seguro Pero yo voy a llevarlo Estoy flipando Le tiramos el ibis Mira, lo sabía Me cago en la puta Qué mierda, tío Ese tío va, pero petadísimo Lo sabía, no, es que no, lo he cagado Porque de esto de que lo sabes Pero ya dices, al final ya dices Ah, vaqueado ya, de canteo Y justo saltas, en plan, creyendo que ya no está Y me cago en la puta, tío Es que, ah, qué coño me pasa en esta partida Con lo bien que lo he hecho antes Es lo malo que lo estoy haciendo ahora, tío ¿Está tocando las flotas? ¿Está aquí, está aquí? ¡Buenísima! Cuidado Espérale, espérale Ese ya no me pego Ese no, ese me tune Ya sé Unos dos pilas que no veas Para lo que el equipe de una Q Al puto G, chaval ¡Qué fail! Vaya Tío, late game perdemos, eh La partida Yo solo digo eso Tenemos que ganarla ya No hemos cagado que flipas Sobre todo yo Pues venga, vamos a ir Medio yo, de hecho Pero cabrón, me cago en la puta ¿Qué? ¡Guau! ¡Ay, lolololol! ¡Está petado, joder! Joder, que se peta Ah, toma el por culo, el otro De Chao Ese pavo, tío ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Mira que se está peleando ¿Pero por qué se pelea? ¡Lol! No creí que se fuera a pelear Voy No, es que lo han peñado Nah, vamos Uy, rubio Uy, rubio Uy, rubio Vale ¡No! ¡Focus Support! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Focus Support, chavales! Ay, coño Que tenía La sangre del otro No he podido No he podido ponerme los cullitos ¿No me he podido dar vision? ¡Vision, vision! ¿Dónde? ¿Vision de qué? ¿Vision de qué? Para saltar justo No, ahora ya no Ahora ya no Lo voy a poner ahí una Deja, había por ahí Mira a este, tú Es que tenía el escudo puesto Y digo, un momento perfecto Para saltar y reventar a alguien ¿Voy? Está bien, está bien No me jodas Buenísima Voy, eh Voy, voy, voy No tenía otra cosa más de buena Vale, bien, está bien, está bien Muy buena, tío No, no Voy a pulsar esto Está Joder, me has asustado Te has asustado, ¿no? He salido de De mal Puta cazux Está rotísima esta mierda, la verdad Esta partida porque la he cagado, que flipa La he jugado muy mal, pero vamos Toda Chicos Bueno, pues nada Muy bien, también GG Bueno Bueno, 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 he jugado con el puto culo Pero, eh, hemos ganado, así que Ya está, esto lo subo Ya sé chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente